oye tú qué opinas marcenita ha venido el diego a buscar a mi hermana diego venía a buscar a mi hermana como van y si diego no grabo idea oye ocasa que es acá compadre no 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 dime que tu que es acá no no te río te lo de en serio que tu que es acá he venido a ver alina pe uy que afuera pe salgan afuera yo hice el video no viste el video o sea que yo por la cura le doy el anillo a todo ah a siempre le he visto he venido a ver alina ya pero ya que sea primera y última vez ahora dime no respeta la relación no? o sea uno no respeta la relación compadre que pasa él no estaba con rosa no estaba con rosa no estaba chucha ah sí pero el video no va a pedir porque te pones así también tú pero ya como has quedado tú con Sarván de Luqui ahora después del video que has visto como has quedado con Sarván de Luqui hemos quedado como amigo no más como amigo no más pero o sea ya no vas a venir a verlo ya no más puedo venir a visitarlo un rato el niño hoy día va a ir a la grabación con su enamorado que va a hacer sobre eso? ah? y también te ha pateado porque su enamorado viene a pasar por la pedía de mano ahora tú? que vas a hacer? vas a defender o no? no llores Diego no llores no llores Diego no llores Diego a mí te van a ver que su marido va a ir a parchar por la grabación ahora no se acaba de decir Rosita a ver por la pedía de mano pero tú 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 estás que me reclamabas Diego estás que me reclamabas cómo vas a permitir que hagan ese video porque me por qué me parcharas a mí? a mí